Estamos aquí en mitad de nada, podéis mirar que hay un montón de coches, es una autovía, que hace unos días hay una gallina aquí, súper salvaje, que debe estar herida, y va a salir a la autovía y le va a traer un coche, y mira, venid, vamos a ir ahora para allá. Ahí en la retama, justo al lado de la carretera, ahí se enfoca, ahí esa cosa roja, esa cosa roja que veis ahí en la cresta de la gallina. Entonces vamos a montar la trampa, vamos a montar la trampa, vamos a hacer sueltos.